Pero cada uno tiene una relación, eso fue hace muchísimo, eso fue hace como casi 10 años. Terminamos y todavía no terminamos, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo... La separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ha estado rodeada de muchos rumores, entre los cuales justamente ha figurado el hecho de que existiera una tercera en la discordia y que precisamente Sebastián Caicedo le estuvo siendo infiel a Carmen Villalobos. Sin embargo, pues ahora muchas nuevas informaciones han puesto entonces en tela de juicio la reputación de Carmen. Pues luego de que ella confirmara su ruptura con Sebastián Caicedo, aparentemente se ha visto bastante recuperada de su divorcio. Mientras que por su parte el también actor ha mostrado un video donde se puede ver notablemente afectado confirmando su separación. Ella también estuvo mencionando que iba a ser la única ocasión en la cual ella iba a hablar de esta situación. Razón por la cual algunos periodistas han asegurado que esta actriz ha tratado de silenciar la información y que justamente está creando una especie de censura en torno a su divorcio. De hecho, la conocida negra candela Graciela Torres fue una de las personas que estuvo rompiendo el silencio sobre esta ruptura. Asegurando realmente que le daba mucha risa el hecho de que una mujer como Carmen Villalobos se hubiese encargado de destacar que no iba a hablar más al respecto del tema. De hecho, la comunicadora estuvo publicando un video a través de las redes sociales donde se estuvo mostrando realmente incómoda con la censura que había sobre el tema. Y estuvo destacando también una particular polémica que en años anteriores había rodeado también a esta pareja. Y es que el romance entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, según la información de Graciela Torres, estuvo rodeado por un triángulo amoroso que justamente también involucraba a su colega, Alexandra Serrano. Polémica que en su momento fue realmente grande porque justamente según lo que señala Torres, Carmen Villalobos era la mejor amiga de Alexandra. Y esto no fue impedimento para que ella se encargara de bajarle su galán. Así que aparentemente la triste situación fue por partida doble, porque no solamente Alexandra había perdido su relación con Sebastián, sino que además también había perdido a su mejor amiga, quien tuvo la osadía de quitarle a su galán. Todo indica entonces que según esta revelación de Graciela Torres, el romance entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos no inició de la manera más tierna posible. De hecho entonces, muchos han mencionado entonces que al final no eran tan santos como muchos creíamos. De hecho, Torres estuvo mencionando que Alexandra por su parte sí estuvo haciendo mención sobre esta difícil situación, sin embargo no estuvo hablando ni mencionando nombres sobre esas personas que se encargaron entonces en su momento romperle el corazón. Y por su parte igualmente Carmen Villalobos tampoco quiso hacer mención al respecto sobre cómo en su momento se encargó de bajarle el galán a su mejor amiga. Que mientras vimos a una Carmen Villalobos hablando muy tranquilamente de su separación, no fue el mismo panorama en el caso de Sebastián Caicedo, pues justamente el también actor sí se vio notablemente afectado al confesar entonces que realmente su matrimonio había llegado a su final. Y que justamente se encargó de aclarar, no era por ninguna tercera en la discordia, ni mucho menos porque sus preferencias o gustos hubiesen cambiado. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.